A ver, oh, ahí lo tienen, ahí lo pesqué, cerrando, cerrando no, voy a quedar hasta 7 y medio, miren que pescadito, pescadito nocturno, miren que pescado gente, y del pico, del pico, mirá que pescado, mirá que pescado papá, ten zuro, ahí ando en clas, sono, río, 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 buenas tardes, amigos de pesca metal, todo colapsado, che, 3,20, colapsada la subida a la autopista, y colapsada a la bajada, algo pasó, che, pero bueno, no escuché nada, Bueno, pasando por Arroyo el Gato Río casi terminando la bajante A ver, un ratito empezaba a crecer Hay agua, tenía razón Pablito que no se iba a retirar tanto Bueno, acá estamos Jueves Uh, perdí 11 de Julio Rumbo al Murallón Zona Cartel de Reserva Tío Marcelo O El Transformador Dijimos El Transformador Vamos a tratar de ver si hay lugar Que va a ir un ganador ayer del Vivo Vivo 104 Espectacular el Vivo que pasamos La verdad, gracias a la araña, a Pablito Y bueno, nada Ahí a todos los que participaron A los que pasaron a saludar Un lujo Mi compañero de saga Más tarde No creo que sea ausente con eso Pero más tarde Bueno, nada Vamos a ir de Fondelli Viento del oeste Viento de espalda Viento suave No creo que llega a los 6 kilómetros Viene inmaculado el viento estos días Y va a seguir Creo que vamos a tener chance Hasta el jueves que viene Si no cambian las condiciones De tener vientos muy suaves ¿Sí? De varios sectores a veces Pero suave El Wingurú en blanco está Nunca visto Eh... Nada Modalidad a fondo Llevo de la torranda Además llevo la de flote Pero llevo un balancín Para tirar Como no hay tanto viento Capaz puedo llegar A cierta distancia Si no hay muchas cañas Para que no moleste Porque en la bajante De la crecida Se traslada a la línea ¿No? Obviamente Así que Nada gente Con toda la fe Eh... Pasen por Pesca Metal Facebook Ahí dejen su pesquita Muestren Eh... Hagan promociones De lo que quieran No hay problema Todo sea dentro Con respeto Y nada Y cumpliendo Obviamente ¿No? Lo que ponen Así que Bueno Pasamos La enmarcada En el Río Opla Del martes 9 de julio Con el Gonzalo Con el guía Gonzalo Uriondo La verdad Gonzalo y Vale En Capi Un capo La verdad Una gareteada infernal Una helada Una escarcha Habrán visto el video Terrible Pero bueno Se sacaron los pescados A la arena Se le fue uno Creo que era Después dijo No era tan grande Pero no sé Para mí era grande Pero el que sacó Era muy lindo Fue el más grande La embarcación Casi 800 gramos Pesó Le mandamos un saludo Grande también Al Vasquito Guía que nos Nos promociona Una guiada gratis Que se la ganó La otra vez El fiscal Carri Que en agosto Vamos a salir Todos juntos Carri El Indio Chucky Creo que Josecito Y Pablo Creo que Como otra todos Así que nada Vamos a salir Con el fiscal Que se ganó La guiada Y con el Vasquito Disfruto una salida De pesca al Río Así que nada Como siempre Los invitamos A que den like Se suscriban Y seguimos Con más pesca Metal Tres días gente Ya estamos acá Llegamos Yarmela de fondo Con rotativo Una bollita Elevadora Dos anzuelitos El Corby Mojarras saladas Filé salado Coloreado Todo un poco Miren como está el río Miren como está el río Con la gente pescando El transformador es allá Después del cartel azul Un poquito Como acá está todo libre Tenemos banquito Tenemos la bandera Tenemos las besitas Tenemos ahí para flotear Lo que les dije Por eso voy a tirar el balancín Que garetee un poco No sé si todavía ya empezó a bajar O nada El pato Que va para allá Pero Me parece que está remando Está con las patitas abajo No lo veo Pero bueno Acá está Esperando al rey Y si se suma alguno más Los pescadores Vamos a ver qué pasa Está a las 7 6 y media 7 8 Ahí estamos Gente Nos vemos un ratito El primero gente Y no estoy solo Estoy con visita Claudio Que se ganó ayer ¿Qué habías ganado? Sí Los Posacaña Y unas líneas ¿Y el pichón cómo se llama? Santino Santino Y el nene Ahí viene un rey Ahora igual vamos a ver Uno bien con la otra El primero La Fondeli Vamos a ver qué pasa Seguimos Gente Volvimos Acá estamos Con Claudio Marchetti Gana dos del último sorteo De ayer del vivo Y ahí el pichón era Santino Los dos Bueno rey Por las dudas Porque tengo miedo Que vengas más tarde Pónganse de este lado Por la luz Por favor Pónganse Miren como los muevo Vamos a hacer entrega Gente Lo cumplido Es deuda Dos Posacaña Para el templo Así que lo vamos a encontrar En el templo Va a ir al templo Sí 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 Dijo que se lo iba a hacer Me dijo Sí Sí Pero bueno Se evita el trabajo Se evita el trabajo Se evita el trabajo Y Dos linitas Que a él le gusta Pescar en el murallón Del amigo Pablo Con cursera Y todo La puede usar para lo que quiera Al cambiar la suya Ya está Le pone para el pesque Y todo El pichón Ahí está Bueno Muchísimas gracias Un placer No, no, no Y bueno Nada A disfrutarlo maestro Igual se queda un rato más ¿No? Vamos a ver si lo podemos ver al lindio Ahí está Gracias Ya tenemos uno Y un pique Hoy ramos recién Seguimos 4 y 20 gente Miren como está el río Inmaculado Y acá el amigo suscriptor Claudio Se retira Con el pichón Ya se puso el casco de la bici Muy bien Me gustó eso Seguridad entre todos Bueno Eso lo vamos a conseguir Un sorteo Tengo un casco Pero el mío Pero no me quedo solo Miren gente El amigo Wilson Buenas tardes ¿Cómo andan? Bien Acá estamos ¿Todo tranquilo? Sí señor Bueno Un poquito de compañía Sí, porque no trajo caña No trajo mate Yo traje mate ¿Vas a hacer un mate? Yo lo traje Lo traje Ahí está Agarrar mis cañas Eso lo hago yo Por solo Sí Así que va Ponerle un dedito ahí arriba Bueno chicos Gracias Bueno Mandamos un saludo al rey Que no llegó No llegó a tiempo Pero bueno Ya habrá Ya habrá otra oportunidad En el espigón Ahí está ¿Sí? Dale Seguimos Gracias Chao Amigo de pesca Me está en cuatro y media Y un ovni Un ovni Un mosquito ¿Qué es? No sé Pero que se vaya de acá Sacalo Sacalo A Wilson Tenemos imágenes Tenemos imágenes locas Qué grande Gracias Wilson Querido Vino con el chiche Vino con el chiche A jugar un rato Que Está Allá Allá Mirá vos ¿Quién elegí Que está grabando? Ah soy yo Impresionante ¿Está lejos de la imagen Está mejor? Le hiciste un zoom Sí, ahora está el zoom Ah mirá Esa es la imagen real Ahí está la imagen real No, no, no Cámara 1, cámara 2 Cámara 1, cámara 2 Impresionante Mirá dónde está la mosca esa A ver si la puedo ampliar No hay gaviotas, ¿no? No seamos piedra Ahí lo tengo Mirá Ahí voy ¿Lo seguís al chico? Sí, lo estamos viendo Ahí te vas a seguir Saluda el dron Saluda el dron Mirá Vamos Mirá Vá Gracias por ver el video. 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 Nos dio el dulce. Pero miren como está el río. Allá en la curvita. Está el cartel. Hay gente. Unas 5 personas. 6. Pero de este lado que es una buena zona acá. La zona del transformador que le decimos. Que es un poquito más allá. Nadie. Nadie. Y si llego a la noche a subirlo. Lo subimos ahí con el rey. Pero bueno. Nada. Lo que es flojito viene. Pero bueno. No sé si... Ahí... ¿Cómo es? Claudio. El suscriptor que pasó hoy. El suscriptor que pasó hoy. Que pasó a Don Santino. Venía de allá. Y habían levantado un lindo peje también. Y ya no están más la gente de esta vez. Pero bueno. Marcaba ahora actividad un poco. No, no. Vamos a achicar. No, vamos a quedar hasta las 7. 7, 7 y media. Capaz me meto un poco en el auto o algo. Porque está cayendo ya una heladita. El único que me hace en compañía. Un cusco. Pobrecito. De unas galletitas. Tenía un hambre. Y ahí se quedó. Pobre santo. Tiene collar, eh. ¿Vos crees que...? ¿Saben que se ven muchos perros lindos? A veces que la gente no los puede tener. ¿Qué sé yo? No sé. No sé. No quiero ni pensar esas cosas. Pero bueno. Bueno, gente. Acá estamos. Lindo lugar acá al Murayón, eh. Excelente. Para venir con la familia. Al fogoncito todo. Ahora está fresco. Se siente. Se siente el fresquete. Pero no lo aflojamos. Seguimos. Bueno, 6 y cuarto. Sacudón. Un sacudusito. Vamos a equiparlo. A ver es un bigote. Parece que levanto. Y bueno, nos quedábamos un cachito más. Lleva. Lleva para la izquierda. No puede andar, eh. Puede andar, puede andar. Puede andar, puede andar, puede andar. Jeje. Vamos. El único que me hace la pata. Vamos. El segundo. 6 y cuarto. Oí, no da esperanza. No da ánimo pasivo un cachito más. Está hilando, mal, eh. Pero bueno. Para ustedes, gente. Por eso no lo aguante. Ray, te mando un abrazo. Bueno, seguimos. Wilson. Gracias por el drum. Seguimos. Están inmaculadas las carnadas. Así que como están inmaculadas, las voy a volver a tirar. Tengo que revisarlas a esta. Aprovechad. Aprovechamos para revisar. Miro el fusible. El glorioso fusible. Fundamental acá. Ahora no me quedé nada. Incluso los dedos. La traes con la bajante. Limpiaron mucho los muchachos. Con la bajante. Limpiaron un montón. Pero bueno. Siempre es bueno ponerlo. Porque acá hay un paredón. Enterrado. Este es el pelito. Y ahí está el fusible armado. Un lujo. Bueno. Bueno. La carnada está impecable. Las dos. Ahora vamos a tirar. Más recto. Y tampoco le estamos dejando mucha tensión. Tensa, tensa no. Le estoy dejando un poquito de panza. Así que. Nada. Seguí baite. Un ratito más. Ah, fresco. Oh. Vendo de nuevo. Porque este es como se sube ahí. Vení. Vení, cojo la caña. Ahí. Ahí. Quedate ahí. Ahí. Me voy a tirar todo. No. No para atrás. Me vas a tirar el estabilizador. ¿Querés más galletitas? Baja. Baja. Pero. Miren qué atorrante. Baja. Vamos. Más galletitas. Vení. Vení. Dale. Dale. ¿Cómo subiste? Vení. Si subiste, baja. Dios mío. Tenemos que estar luchando contra esto. Pero. ¿Qué hace de arriba del murallón? Que me va a tirar la caña. Todo. Lo peor de todo esto. Mirá. Ah, bueno. ¿Qué querés? ¿Serviste? Te doy yo, te doy yo. Vení. Mirá. De la calle. Ah, tiene collar. No sé de qué es. Despacio. Ahí, ahí. Tiene una lija, boleto. No para, eh. Mamita, querida. Parecía la araña con las papitas yo. Dios mío. Seguimos, gente. Ahí está. Duquesa. Duquesa. Presionante el ospeje. Menos diez. Siete menos diez. Cabezo esta. Me cambié de lugar. Me vine. No me cambié de lugar. Cambié la caña esta. La mudé más para. Para este sector. Me parece que un bigote. Un color. Los vidrios empañados. Elante. Qué frío. ¿Qué hace? No. Cabecea. Golpetea afuera. Mirá qué lindo. A ver. Qué lindo. Ya que no están bien compañeros. Voy a diga, mirá como nada. A ver. Ahí lo tienen. Me ven a irnos pesques. Cerrando. Cerrando no. Me voy a quedar hasta siete y media. Miren qué pescadito. Pescadito nocturno. Mamá. Para vos, hermano. Y para toda la gente de pesca metal. Ahí viene el chihuahua aquel de nuevo. Qué molesto que se había ido. Bueno. Ya le dije. Menos cinco. Siete menos cinco. Vamos a quedar media horita más. Seguimos. Vamos. Correte. Correte vos. Tengo un anzuelo acá. Miren cómo anda el fusible. Fundamental. Ahí está. Mojarra salada. Vamos. Correte. Vamos. Para atrás. Lo sacamos antes de la cabeza. Lo sacamos antes de la cabeza. Ahí está. Eficiente. Esta está impecable. Ah, esta fue la que cambié. Repetimos el mismo sistema. Susible, la verdad. Bastará ni cero enganche. Debe ser la limpieza que hiciera. Pero bueno. Tengo los dedos entumecidos. No estoy adentro de la camioneta. Guarda. De ahí con el mate. Al lado del Corby. Y del Cusco este que vino de nuevo. Bueno. Cambiamos el lugar. Llegamos al lugar. Esta, la del rotativo, estaba a la derecha. De la del frontal. Ahora la puse a este lado. Así, le doy en algo. Y se da un minutito. Perdón, que en la oscuridad no se nota nada. Perdón. Perdón. No, es el primero cruzado. No la estoy dejando tensa. Eso sí. Es verdad. Que la tense la misma correntada. Bueno, vamos a revisar la del frontal. La Dina. Pero bueno. Hacemos lo que podemos. ¿Qué es frío? ¿Qué hace? Voy a tirar un poco más cerca. Con el rotativo estoy tirando más cerca. Así como... Vamos a buscarlo un poquitito más cerca. A ver si vamos uno más. ¿Qué opinas Ray? Uh... Un ratito más. Y bueno, nada. Vamos a decir. El sábado de la mañana le metemos... Un Kaya. ¿Qué sé yo? Con el Ray. Ahí estaba hablando con Wilson también. Estaría lindo hacer, no sé. 500, 800 metros. Anclar. Y probar con dos canitas de 210. Ya a fondo. Ya que el pescadito está abajo. A flote adentro. Adentro ya con la embarcada que hicimos. Ahí con Gonza. Se vio que estaba bueno. Pero acá en la costa capaz... El mismo martes cartucho en el templo sacó. Todo a fondo. Buen pescado. Así que por eso digo. Capaz buscarlo ahí. 800, 1000 metros anclado. Y dos cañitas con dos líneas de fondo. Dos brazos lados. Seguimos un ratito más. Vamos. Sí tiré. Tiré. Dos minutos. Típico. Vamos a ver. Este es uno del Ray. Es un super cabezón. O un super pejerrey. Pero no. Es un cabezón del Ray. Ay, la con. Un bigotudo. Aunque ahora aflojo un poquito. Che, qué bárbaro. Me iba a ir antes. Estos 10 minutos que uno dice de me quedo. Y cambia todo. Che, no es tan bagre. Eso sí. O si. No. Una araña. Ah, me traje mi línea. O eso. Pero igual, no importa. Mira, gente. Mira, mira, mira. Mira qué pescado. Miren qué pescado. Miren qué pescado, gente. Y del pico. Del pico. Mira qué pescado. Mira qué pescado, papá. Ja, ja, ja. Me llevé la otra calle. Mojarra y filé, bollita elevadora. Nada, no puedo creer. No, no, no. Miren qué pescado. Cómo se armó la nota. Qué increíble, Ray. Mirá, mirá. No lo puedo creer. Se me fue el frío. Se me fue todo. Nada de pescado. Bueno, nada. A seguir tirando. Hay que buscarlo. Un rato más. Vamos. Son city 10. Algo pasó con esta tarde. Tire muy torcido. Sí. Tire muy torcido. En el cruce con el rotativo. Pero qué pescadito, papá. Qué pescadito. Increíble. Lo que es la pesca, ¿eh? Estamos a punto de volver mañana. Con otra mojarra arriba. Con el pedacito de filé naranja. Y te voy a decir, malas jornadas ya. Pero bueno, pasa en el río. Pero que ahora se active así. Una locura, ¿eh? Tengo calor ya con la camperita esta. Me sale de acá. Je, je, je. Ocho. Ocho menos cuarto. Tiki, tiki. A ver qué pasa. No, aparece que no me fue. No, no. Está, está, está. Uno de los últimos, me parece, ¿eh? Puede ser bigote. Lo digo de cábala, pero... Por cómo cabecea. No veo nada, muchachos. La verdad. Está muy oscuro. No veo si sube. Lo voy a decir en un ratito. Sí, parece que subió. Pero bueno. Ocho menos cuarto, la verdad. Impresionante el río, cómo se comportó. Y cómo cambian, ¿no? Las cosas. De algo que estábamos... Digamos, casi nada. A... Miren. Otro. Otro pescadito. Así que, bueno. Ya dije, me quedo hasta las ocho. Así que... Esta ya la voy guardando igual. No, la tiro. Pero bueno, nada. A veces es así. Insistir, resistir y persistir. Simple palabra, pero a veces da su resultado. Mucho frío. Pero bueno, nada. Acá. Solo con el corbi. Metiendo algún pescadito. Gente, a las ocho nos vamos. Así que, encarno esta de nuevo, la tiro. Y vamos a ver si sacamos uno más. Y si no, no importa. Espectacular. El río. Seguimos. Bueno, como dije. Vamos a encarnar. Ocho menos cuarto. Y que en vivo, Ray. No coge. Ahí va a mostrar. A ver si me puedo poner acá. Déjame ver si estoy en la cámara acomodada. Ahí está. Mientras estaba encarnando. No sé. Venga vos. Me virlo. Qué guacho. Qué lindo pique. A ver. Sí, sí, sí. Viene. Mirá. Mirá. Mirá vos me va a virlo. Se clavan solos. Mirá. Sí, justo. Se clavan solos. Vamos. Bueno, encarno esta. Hace frío muchachos. Nomás que la emoción. Nos levante. Mirá ahí lo tengo a Matute. Vive él acá. ¿Qué pasa con Matute? No se suelte imposible. Che, qué rato. Bueno. Vamos a hacer los lances correspondientes. Vuelvo a repetir. No estoy tensando. Deje un poquito. Que después de la marea me tenso un poco la línea. Vamos. Y 53. Un cachito más. Está 8 y 5. Vamos. Bueno, amigo. Pesca metal. ¿Qué hora, eh? 8 y 12. Me vive. Di vuelta el reloj. 8 y 12. Vamos a ir sacando esta. Que me parece que tuvo un toque. Y ya vamos a guardar la otra. Sí, sí. Bueno. Parece que es el sexto. Oh, me parece que es un cabezón. Un bigotón. Esta vez sí, eh. Qué cabulero que soy, eh. Pero bueno, no, no. Cabezía mucho. Paño un poco los dentes. Ahí viene. Ahí viene. Uh, arriba. Che, la elevadora. No. La que le sigue. Bueno. El final, gente. La verdad. Espectacular. Che, qué lindo pez. A ver. A ver, a ver, a ver. Hermoso. Hermoso pescadito. Esperen que apoyo acá. Hermoso pescadito. Así que nada. Estoy mirando la otra. Porque siempre que pico una, después pica la otra. Nada. Vamos a ir cerrando. Ahora voy a revisar aquella. Pero nada. Ya. Ya está. Un montón. La verdad. Un montón. Espero que les haya gustado el video. Ahora hago el cierre igual. Pero nada. Excelente. Iba a venir mañana. No, no. Voy a trabajar. Así que no. Gente. Como siempre. Los invitamos a que den like. Se suscriban. Nos ayuda un montón. Vamos creciendo. Miren que cuando lleguemos a 10.000. Hay una remera de pejerrey. Un cuello. Una gorra. Está muy bueno, ¿no? Una remera manga larga. Con capucha. Modelo pejerrey. Está excelente. Filtro UV. Huellito haciendo juego. Borrita. A gusto. Pero bueno. Nada. Reviso la otra. Y se viene el cierre, gente. Gracias, eh. Ray, te mando un abrazo. Mirá. Y a Wilson, ¿qué pasó? Y al amigo suscriptor. A Claudio. Se lo vamos a dedicar también. ¿Qué pasó hoy? Y metimos el primero. Después hizo un parate. Y bueno. Y ahora se dio un poquito más. Gracias, gente. Seguimos. 8 y 26. Bueno, listo, gente. Vamos a levantar. No la vi que le haya tocado, ¿no? O sea, si está, está puesta. No la vi. No, me parece que no. Pero bueno. No nos podemos quejar. Un rato estar acá. Mucho frío. Pero es lindo. Es bueno. Te templa, te templa. Aparte venía medio refleado. Ah, estaba medio refleado. Pero no empagado. Nada. Bien abrigado. No. Ahí está, gente. Miren, la carnada intacta. Pero hay pique, hay pique, hay pique. Así que bueno, nada. Guardo esto. Y nos vemos en el cierre. Gracias, eh. Y 38. Terminó la jornada. Di vuelta en el reloj. Me avivé. Bueno, gente, nada. Frío. Terminó la jornada. Soy pescadito. Soy pescadito, bien. Hay uno que está zapateando en el baúl todavía. Escucho ruido. Pero bueno. El río en mis espaldas. Ahí se ve una lucecita chiquitita. Debe ser Washington. Ahí. Pero bueno, nada. Agradecidos, gente. Como siempre, los invitamos a que den like, se suscriban. Y bueno, es la pesquita que hay acá en el murallón. Aprovechen porque hoy, ya termina, ¿no? Pero mañana viernes, el sábado, el domingo, va a estar condiciones así, eh. Viento muy suave. Va a estar fresco. Pero va a haber actividad a la mañana. Actividad ahora tarde-noche. Porque esto fue 1 a las 4 de la tarde y ya llegamos. Y después empezó a las 6, 6 y media. Así que, y buen tamaño. Y con mojarra salado, boludo. Así que, nada. Mandarle un saludo grande a mi compañero Saga el Rey. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No tenemos mucho. Pero tampoco poco. Seguimos con más pesca. Meta. Gracias, gente. Nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!